Buenas y bienvenidos a Radio en Español Voces de SES. En el segundo podcast de SES compartiremos información sobre el proceso para prepararnos para la universidad y compartiremos las experiencias de un estudiante y profesionales. Esta conversación será moderada por José Flores Vázquez, asesor legal de las escuelas del condado de Shelby. José es de Puerto Rico y aficionado a la música. Por favor noten que todos los panelistas representan varios países español hablantes y organizaciones que apoyan a nuestra comunidad latinx. Gracias por sintonizarse y por escucharnos hoy. Gracias Thalia por esa gran presentación. Bienvenidos y saludos cordiales a toda la comunidad hispanoparlante de Shelby County Schools. Tenemos hoy unos temas muy interesantes y unos invitados que nos van a estar hablando de otros temas que representan una gran importancia para nuestra comunidad estudiantil. Nos acompaña en primer lugar el señor Alex Ortiz. Él es un recurso interno de Shelby County School y también trabaja a través de la universidad y nosotros. Bienvenido Alex. ¿Qué nos puedes hablar de ti? Hola y buenos días. Mi nombre es Alex Ortiz. Como tú lo dijiste, gracias por la introducción. Bueno, sí, trabajo como enlace del distrito para Shelby County Schools y también corro la página que se llama la universidad de nosotros donde comparto información sobre el proceso de ir a la universidad para estudiantes indocumentados y documentados. Gracias, gracias. Hoy soy de Honduras. Llevo en los Estados Unidos aproximadamente 17 años. Vine completamente indocumentado. Fui a la universidad indocumentado también. Y gracias a Naka estoy donde estoy. Bienvenido y gracias por estar con nosotros en el día de hoy. También nos acompaña la señorita Karina Zarate, estudiante, graduada de SIS y también estudiante ahora en la universidad de Memphis. Una tigresa. ¿Qué nos puedes contar de ti, Karina? Hola a todos. Me llamo Karina Zarate y va a ser mi tercer año en la universidad de Memphis. Y sí, go Tigers. Soy una tigresa. Y soy de México, Guanajuato, México. Y soy un Opportunity Scholar, que es una beca para estudiantes indocumentados y dreamers en la universidad de Memphis. Qué bien. Bienvenida al programa y gracias por acompañarnos. Y por último, tenemos también a la señorita Lynn Listow. Ella es de Conexión Américas. Saludos, Lynn. ¿Y qué nos puedes hablar de ti? Gracias. Hola, buenos días. Gracias por invitarme esta mañana. Sí, me llamo Lynn Listow. Soy de Nashville. Trabajo por una organización en Nashville que se llama Conexión América. Soy de los Estados Unidos. Mi puesto en Conexión América es consejera universitaria. Es una continuación de nuestro programa que se llama Escalera, que apoya a los estudiantes por la secundaria, por el colegio. Y yo les apoyo desde su último año del colegio hasta que se gradúan de la secundaria. Qué bien. Gracias por invitarme, por estar con nosotros en el día de hoy. Bueno, este tema. ¿Por qué es importante la preparación o la planificación para los estudios universitarios? ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Lynn. Es una transición muy grande para los estudiantes, especialmente para los que son los primeros en sus familias que quieren completar una carrera, si sea un bachelor's degree, community college, un título, un certificado técnico. Y cómo para ser aceptados a las escuelas hay que preparar desde el primer día del high school para estar enfocándose para recibir becas, para ser aceptados a las mejores escuelas. Hay que empezar desde el principio y saber cómo, porque la transición desde high school hasta la universidad no es solamente acerca de los estudios, de lo académico. También es un cambio de relaciones, de finanzas, de todo eso. Y en eso nos enfocamos en la preparación para la secundaria. Qué bien. Alex y Karina, desde la perspectiva de ustedes como estudiantes que participaron y fueron a través de este proceso, ¿por qué ustedes entienden que la comunidad latina y hispanoparlante de Shelby County debe considerar la importancia de este proceso o de la necesidad de prepararse y planificar adecuadamente para los estudios universitarios? No sé quién, cuál de los dos quisiera tomar la palabra primero. Alex, quizás tú. Hola. Sí, gracias. Bueno, comenzar a prepararse para ir a la universidad es algo completamente importante. Esa es la razón. Cuando yo fui a la universidad, cuando yo estaba listo para ir a la universidad en el grado 11 o 12, yo no sabía mucho de lo que era ir a la universidad. No sabía mucho sobre qué era ayuda financiera. No sabía mucho de lo que era una aplicación, de tener que pagar por una aplicación o no. Y saber todas estas cosas de antemano te pueden ayudarte para prepararte para el futuro, para saber a qué tipo de universidad puedes ir, qué tipo de ayuda financiera puedes conseguir. Y muchas otras cosas se conectan que al saberlas te pueden ayudar a tener una mejor experiencia en la universidad. Karina, tú como estudiante, ¿qué deberías saber? Basado en tu experiencia, obviamente, ¿qué es lo que el estudiante debería saber para hacer este proceso de investigación? ¿Cuáles son los casos que tú recomiendas basado en tu experiencia que son los que deberían nuestros estudiantes latinos que nos escuchan tomar? Yo lo que les puedo decir es que le pongan atención a las fechas y que empiecen temprano a buscar becas, porque las becas abren en el primer día de septiembre y las mejores becas ya se van limitando pasando los meses. Entonces, ¿quieres agarrar esas becas buenas? Porque para diciembre ya no hay tantas como hay al principio. Entonces, empiecen a ver becas, a cuáles escuelas quieren aplicar, a hacer ensayos, porque algunas becas piden que hagan ensayos y usen los recursos que tienen en la escuela. Muy bien. Una pregunta que quizás debe ser de entrada al acercamiento que hacen los estudiantes, ¿verdad? Y quisiera que ustedes abordaran basado en su experiencia trabajando con los estudiantes. ¿Es la universidad algo que es asequible para todo el mundo? Básicamente lo que quisiera saber es si ustedes entienden que la opción de hacer estudios o realizar estudios universitarios es algo que es para todo estudiante. ¿Qué les merece esa asemoración? ¿Qué les merece esa asemoración? Quizás este, Alex, si nos puedes abordar. ¿Entiendes cómo dirían? Entiendo la pregunta. Yo pienso que la universidad es para todo estudiante que quiere ir a la universidad. Porque también hay otras avenidas para llegar al trabajo o a la carrera que tú quieres. Puedes ir a una escuela técnica también, ¿me entiendes? La universidad no es la única avenida. También puedes obtener diferentes tipos de licencias. No necesariamente tienes que ir a la universidad. Pero la universidad es para todo aquel que quiere ir a la universidad. Es lo que yo podría decir. Y en cuanto a esas oportunidades, sobre todo para los estudiantes latinos o los que son bilingües, ¿cuáles son esas oportunidades que existirían, esas alternativas que ustedes entienden que están a la disposición de nuestros estudiantes latinos, además de la universidad? Tennessee tiene muchas escuelas. Hay, creo, un total de 17 escuelas técnicas en todo Tennessee. Pero también hay otras escuelas técnicas como Moore Tech. Hay escuelas donde se puede aprender a manejar trailers. Hay escuelas donde puedes aprender a hacer real estate y obtener tu licencia. Claro, muchas tienen un costo, pero al final del día son otras opciones más allá de la avenida principal, que es la universidad. Me gustaría que en esta próxima pregunta, todos me la voy a dar un poquito y quizás por la experiencia y la perspectiva que cada uno tiene en el trabajo que hace o en la posición que se encuentran. ¿Qué es lo primero que un estudiante debe pensar sobre ir a la universidad o antes de ir a la escuela? ¿Cuál es ese primer paso que debe tomar? ¿Qué entiendes tú? En el caso tuyo de Karina, ¿cuál fue ese primer paso? Mi primer paso fue, quiero ir a la universidad, que mi familia me pueda ayudar o lo puedo pagar todos los costos. Eso pasó por mi mente y también porque no era estudiante de los Estados Unidos. Cómo iba a hacer todo ese proceso para mí, porque nadie en mi familia antes ha ido a la universidad. No tenía las personas o los recursos para preguntarle a alguien qué tengo que hacer en mi aplicación, cómo son las aplicaciones o con quién tengo que hablar para que me ayuden. Pensar con quién puedo hablar o con qué personas me pueden ayudar para hacer este proceso o a quién preguntarle todas esas preguntas. Lili, y desde el punto de vista del trabajo que realiza nuestra comunidad Conexión América, ¿cómo ustedes ayudan a navegar a esos estudiantes para esas preguntas que precisamente Karina trae a la conversación? Sí, por supuesto, después de tomar la decisión de si quieren asistir a la universidad, si es posible, nosotros ayudamos a nuestros estudiantes a crear una lista de los aspectos más importantes en tomar la decisión. ¿Cuál instituto, cuál instituto, cuál instituto secundario que quisieran asistir? Si es el costo, la ubicación, las carreras que ofrecen y hacer la lista y de eso, de esa lista, hacer una lista de las escuelas que serán opciones para ellos. Y ese es un buen paso para hacer la decisión un poco más manejable para los estudiantes. Qué bien. Una pregunta, y por lo que veo, me gustaría quizás entrar un poquito al tema de los estudiantes y quizás Alex y Karina están en la experiencia por haber sido emigrantes de primera generación. ¿Cómo? ¿Pero gustaría saber si son estudiantes de primera generación, lo que llaman el first generation student, para su familia en los Estados Unidos? ¿Ese es el caso de su experiencia para ambos? En mi caso, soy el primer estudiante de mi familia que se gradúa de high school, que se gradúa de la universidad y que se gradúa de una maestría. Y en el caso tuyo, Karina, ¿sería la misma situación? Ah, sí. Soy el primer estudiante que va al colegio y en dos años lo acabo, ojalámente. Qué bien, qué bien. Esperemos que sea así. Mucho éxito en eso. Bueno, como recipiente de DACA, entiendo que Alex, tú trabajaste a través del programa de lo que son los Dreamers. ¿Cómo tú puedes describirle a los estudiantes que se encaminan ahora para estudios universitarios de cómo fue esa experiencia? ¿Puedes repetir la pregunta? Porque no entiendo. Ah, perdona. Sí, claro. Como un recipiente de DACA o del programa de los Dreamers, ¿cuál ha sido tu experiencia, ya sea personal o trabajando con estudiantes, de encaminarse a ese proceso? Yo sé que muchas veces nosotros los emigrantes tenemos esa resistencia quizá a buscar ayuda por las implicaciones y vivimos con estos estigmas. De tu experiencia, ¿cómo tú puedes describir que fue ese camino o esos pasos que tuviste que tomar para poder beneficiarte de esos programas que existen a disponibilidad de nosotros, la comunidad latina? Ah, lastimosamente, cuando yo entré a la universidad, lo hice completamente indocumentado. DACA no fue firmado hasta el 2012, cuando yo estaba en mi segundo año de la universidad. Entonces, ya estaba acabando mi, acababa de terminar mi segundo año de la universidad. Pero DACA abrió muchas puertas para mí. Si no fuera por DACA, no hubiera hecho muchas de las cosas que me han llevado aquí hasta donde estoy, que es trabajar en el Congreso de los Estados Unidos y trabajar para Google también, que son cosas que gracias, que son oportunidades y puertas que gracias a DACA se abrieron para mí. Karina, ¿y en tu caso? ¿Tú también fuiste, te beneficiaste del programa de DACA? Sí, también tengo DACA ahorita. ¿Y cómo tú describes esa experiencia, de cómo fue esa transición y la buscar ayuda para poder beneficiarte de esos programas? Para mí, DACA me ha ayudado mucho. Con eso, pude agarrar mi licencia, pude agarrar una ID, pude agarrar más becas, porque están abiertos a los estudiantes que tienen DACA o diferentes visas o TPS. Y te abren muchas puertas para becas y para trabajos en la escuela también, si quieres, como internships y otras oportunidades. Lili, me gustaría saber, desde el punto de vista de lo que realiza Conexión América para los estudiantes latinos, ¿cuáles tú entiendes que son esas, quizás esas dificultades que ustedes tienen para llevar el mensaje de poder atraer a esos estudiantes para que hagan el acercamiento a organizaciones como la que tú perteneces, para que reciban esas ayudas? ¿Qué tú entiendes que debería ser el mensaje que se les debe llevar a ellos para que se sientan en esa comodidad de poder ir y buscar esa asistencia? No sé si he entendido bien. ¿Podría repetir la pregunta? Claro, no hay problema. Pues, como estábamos hablando, el asunto de los estudiantes o la posición de que se encuentran muchos emigrantes, muchas veces se resisten a buscar ayudas. Si tú estuvieses en la posición de poder llevar ese mensaje a nuestra comunidad de estudiantes, ¿cuál sería ese mensaje o ese llamado para que ellos se sientan en la libertad y en la confianza de acercarse a organizaciones como la que tú trabajas? Bueno, la primera cosa, tenemos muchos programas educativos y empezamos con un programa que se llama Padres Comprometidos, en que hablamos primeramente con los padres y la mujer que se carga de ese programa es una mujer de Colombia y empieza con los padres de estudiantes muy jóvenes. Y también tenemos la oportunidad de entrar en muchos de los colegios de las escuelas y tenemos programas allá y conocemos primeramente a los estudiantes. Y cuando establecemos una relación con ellos y ven que la mayoría de Conexión América son latines, todos somos hispanohablantes y cuando ven que pueden cumplir con nosotros y tenemos la mejor información, siempre estamos tratando de mejorar la información que podemos ofrecer y apoyar en la mejor manera a nuestros estudiantes. Entonces, nos enfocamos en establecer una relación y también ponemos el control en las manos del estudiante, así que no enfocamos que compartan información con quien no es tan cómodo o algo así. Todo es dirigido por el estudiante, por las familias. Claro, y la confidencialidad de los procesos también, de que esa información obviamente se mantiene entre el estudiante y su organización, de que esto no es una cosa que se va a compartir, que mucho miedo que tenemos los emigrantes y en ese sentido que se sientan en la libertad de que hay unas organizaciones bona fide que pueden ser facilitadores y debemos como comunidad aprovecharlo. De igual manera con el proyecto que nuestro amigo Alex tiene. ¿Querías hacer un comentario, Alex? Sí, José, como yo te decía, cuando yo fui a la universidad, DACA no existía. Entonces, yo tuve que buscar muchas de las becas que se me ofrecieron. Yo tuve que llamar a las universidades personalmente y decirles, soy Alex Ortiz, soy indocumentado, ¿cómo me puedes ayudar? Yo tuve que hacer muchas de esas conexiones, llamando a universidades, llamando a directores de admisión en universidades y decirles, introduciéndome, decirles quién soy yo. Ahora los estudiantes no tienen que hacer eso. Ahora hay muchos ejemplos de estudiantes indocumentados que han ido más allá de la universidad. Hay muchos ejemplos de estudiantes indocumentados y con DACA que tienen maestrías, que tienen doctorados. Mi amigo Oscar se va a graduar en un año de su doctorado. Mi amigo José Luis se acaba de graduar de su doctorado en Texas A&M. César Vargas es el primer estudiante de ley indocumentado y el primer abogado indocumentado en los Estados Unidos. Sergio García es el primer abogado indocumentado en California. California. Entonces, hay muchos ejemplos ahora. Lo único que tiene que hacer la gente es decidirse y buscar la información. Porque cuando yo fui a la universidad, no estaba esa información. Ahora hay muchos programas, demasiados programas que ayudan a la gente y que son sin fines de lucro. Qué bueno, qué bueno que celebremos esos triunfos de nuestros hermanos latinos. Y más sobre todo, en el caso tuyo, Alex, por lo que veo que realizan en el trabajo diario, es que muchos de ustedes han abierto esa brecha para que otros hermanos puedan pasar ese camino. Y eso es muy importante, que se sientan esa comodidad de que están los recursos, de que pueden hacer el acercamiento y conseguir esa ayuda que tanto se necesita. Bueno, hablemos de FAFSA. Yo, como padre, he tenido que pasar ese proceso. Yo tengo un estudiante, de hecho, también es de UFM, de la Universidad de Memphis, otro tigre. En casa somos tigres. Háblenme de FAFSA. ¿Cómo es ese proceso para ustedes desde el punto de vista de los facilitadores y de los estudiantes? ¿Qué le pueden decir a nuestra comunidad de estudiantes para poder encaminar esos pasos? ¿Cuáles son esos pasos que deben tomar? ¿Qué me podrías decirle eso, por ejemplo, Lindy? Bueno, el primer mensaje que queremos mandar es que todos presenten los impuestos. Pero yo tengo la oportunidad, y también Conexion Américas ofrece este servicio de ayudar a las familias a completarlas y presentar los impuestos a un costo muy, muy bajo. Pero yo también tengo la oportunidad de entrar. Muchos de los colegios me invitan a asistir a su día de FAFSA, a su noche de FAFSA. Y lo que hago yo es ofrezco un taller que ocurre al mismo tiempo, en el mismo lugar, y nos llamamos Información en Español para que pueda ayudar a las familias que hablan español, pero también a los que no son elegibles para entregar la FAFSA. Así por eso les ayudamos a entender exactamente de qué sirve, cómo hacerlo. Por eso yo les ayudo a completarlo. Y también qué hacer si los estudiantes son ciudadanos, pero los padres o la familia es mixta, los padres son indocumentados. Así que yo tengo una buena oportunidad de estar en las escuelas y también acepto citas a la oficina para servir con la comunidad. O sea, que ustedes activamente participan y están presentes en nuestras escuelas para ofrecer esas ayudas. Sí, para las escuelas que me invitan, sí. Muy importante eso de que esos estudiantes también estén al tanto de esas visitas que se dan e incentivar que los líderes de nuestras escuelas procedan a invitarlos. ¿Esa fue tu experiencia también, Karina? Un poco. Yo tengo una hermana que también está en la Universidad de Memphis. Ella tuvo que llenar la FAFSA, pero también tuvo unos problemas llenando la FAFSA porque lo intentó hacer ella misma. Pero ella también tuvo esa ventaja que vinieron, la escuela hizo una noche de FAFSA y alguien vino y ayudó a las familias y a la estudiante a llenarla bien. Y si tenían preguntas de lo que era la FAFSA y cómo, cuánto les entregaba de recursos, tuvieron eso. Porque yo no lo tuve que llenar y no sabía cómo ayudarla. Eso fue algo bueno para nuestra familia. Y partiendo de ese punto, y de hecho me identifico porque como padre, ¿qué ustedes, tanto Alex como Lili, podrían, qué mensaje podrían llevarles a nuestros padres de este proceso? ¿De qué deberían saber ellos o cómo se deben preparar para comenzar este proceso? Y de igual manera, de alguna manera quizás darles este sosiego, esta tranquilidad de que el proceso es menos tedioso de lo que parece y de que es un proceso que hay facilitadores que pueden asistirlo. ¿Qué opinión te merece eso, Alex? Hace unos años, el FAFSA era súper, súper complicado. Súper, súper complicado. Era como ver todo en código. Pero gracias a Dios, el FAFSA ha sido modificado a ser un poco más user-friendly o más amigable al usuario. Por decir, y ahora es mucho más fácil hacerlo que antes. Lo que les diría a los padres es que sí, es un proceso que a veces se ve un poco temeroso, pero que al final del día es algo que se tiene que hacer para poder accesar ayuda financiera federal, que es completamente gratis y es también basada en los ingresos familiares. Y como sabemos, la mayoría de nuestras familias latinas que tienen hijos que sí son ciudadanos de Estados Unidos, pueden conseguir lo máximo que puede pagar el FAFSA, que son, creo, 6,975 dólares. Que es lo que se llama FullPill, FullPill Grant. Entonces, es dinero que está allí para que el estudiante documental pueda usar. Es dinero gratis, que se tiene que hacer todos los años. Es algo que se tiene que también decir. Es una aplicación que se tiene que hacer todos los años. Pero es dinero que está ahí. Y lo único que necesitas hacer es completar la aplicación y ya lo tendrás. Alex, me gustaría, porque eso es una pregunta que toda nuestra audiencia, los padres deben estarse haciendo en este momento. ¿Cómo pueden acceder o tener acceso a los recursos o a poder comunicarse con tu organización? ¿Existe algún tipo de enlace en las redes sociales? ¿Dónde las personas pueden conseguir asistencia de tu organización? Bueno, yo trabajo, yo lo hago todo sin fines de lujo. Todo es porque yo me gusta hacerlo. Pueden ir a la página de Facebook de la Universidad de otros y mandar un mensaje. También se puede contactar conmigo directamente a mi correo electrónico. Lo puedo probar al final del podcast. Pero sí, como los padres vean necesario, yo siempre estoy aquí como alguien que ha trabajado como consejero escolar de una universidad. También tengo mucha experiencia comentando FAFSA, especialmente con padres indocumentados. Y bueno, estoy gracias a su servicio. Gracias. O sea, el enlace o el lugar en Facebook es la universidad y nosotros, ¿correcto? Sí. Y en cuanto a Lili, en Conexión América, ¿cómo pueden acceder o hacer un acercamiento? ¿Cómo nuestros padres pueden comunicarse con tu organización? También tenemos un sitio de web, conexiónamericas.org. Tenemos una página en Facebook, Instagram, Twitter, siempre Conexión América. Y yo, Talia tiene mi correo. Porque yo acepto todas las citas comunitarias. Si alguien tiene una pregunta, una pregunta, siempre me pueden mandar un correo o llamar. Bueno, no estamos en la oficina, obviamente, al momento, pero igual pueden llamar nuestro número y podrán comunicarse con alguien. Otra pregunta que me surge, y es, esto es un proceso de la familia. Es bien importante el apoyo de la familia. ¿Cuál ha sido la experiencia que ustedes ven, ya sea personal o por los estudiantes que han trabajado? ¿Cuán involucrada o cuán necesaria es ese apoyo familiar para ayudar a navegar a estos estudiantes a través de este proceso? ¿Qué piensas sobre ese asunto, Lili? Las familias son muy involucradas y por eso tratamos de ofrecer talleres por las noches, a las seis, a las siete de la noche. Cada semestre, dos o tres veces, un domingo por la tarde, para que puedan asistir todos los miembros de la familia. Y tenemos talleres que se enfocan en qué pueden hacer los padres, qué pueden hacer los estudiantes. Así que es muy inclusivo de todos, porque sabemos que los que puedan, quieren ser muy involucrados en la decisión y quieren saber cómo apoyar a los estudiantes por todo este proceso. Y Karina, desde el punto de vista de tú como estudiante, ¿cuán importante para ti, y por la experiencia que veo, porque tú comentaste que tuviste que ayudar a tu hermana, ese apoyo familiar desde el punto de vista del estudiante durante este proceso? Es muy importante porque la familia siempre va a estar ahí por ti. Ellos necesitan ese apoyo, que ellos van a estar detrás de ti apoyándote a seguir tus sueños, a lo que tú quieres estudiar. Y que el high school es diferente ambiente que un colegio, porque los profesores no van a estar detrás de ti, diciéndote, tienes que hacer esta tarea, luego esta tarea, tienes que aprender a manejar tu tiempo y cuidar tu salud también. Entonces, tienes muchas cosas que necesitas hacer al mismo tiempo. Entonces, que tus padres o familiares o alguien que te está cuidando esté atrás de ti, ayudándote es muy bueno para los estudiantes. Una pregunta, ¿existe alguna manera, o en el caso de ustedes, por sus experiencias personales, ¿cómo ustedes encontraron esos recursos o esas ayudas que existen? Ya mencionamos a FASA, que es obviamente el que facilita las becas a través del gobierno, pero ¿qué otros recursos ustedes recomendarían que deberían agotarse o que nuestros estudiantes y nuestros padres estén haciendo acercamiento para poder ver las diferentes alternativas de ayuda económica o de asesoría para transitar este proceso? Alex, por favor. Bueno, como te dije, cuando yo fui a la universidad no había nada de eso. Pero ahora hay muchísimos recursos. Existe una página que se llama Fastweb, donde hay recursos para estudiantes que son ciudadanos de Estados Unidos, pero también hay muchos recursos para estudiantes que no tienen documentos. También pueden ir a páginas como Golden Door Scholars, que es una otra organización sin fines de lucro que provee becas para estudiantes indocumentados. Equal Chance for Education, que es la asociación que da los fondos para que los estudiantes vayan a la universidad de Memphis, vía Opportunity Scholars. También existe TheDream.us, también existe TheDream.us, que es una organización también sin fines de lucro que provee apoyo universitario a estudiantes en todo Estados Unidos. Así que hay muchos recursos, deben seguir siendo agotados porque ahí están y honestamente ahora los estudiantes en los mercados pueden ir a la universidad completamente gratis. Lo bueno es que las redes sociales ofrecen, redes sociales y también el internet ofrece un acceso que antes muchos de nosotros no teníamos. Bueno, ahora bien, quisiera hacer una pequeñita pregunta a nuestra amiga Karina. ¿Por qué y cómo escogiste a la universidad de Memphis? ¿Cómo estuvo esa decisión de tú convertirte en tigresa? Bueno, yo hice muchas aplicaciones y fui aceptada a muchas universidades y he becas. Pero cuando fui a visitar la escuela de la universidad de Memphis, me gustó mucho cómo hablaban del ambiente de la escuela, todas las oportunidades que podías agarrar o tener en la escuela siendo estudiante allí. Y también cuando estaba buscando mis becas, buscaba en las páginas de la universidad de Memphis, hay una página que se llama Tiger Scholarship. Ahí están todas las becas de la escuela. Y cuando encontré la de Opportunity Scholar, le llamé Miss Jackie, que es la consejera de la beca que está allí. Y ella me, cuando contestó, ella me hizo sentir como si ya era parte de la familia de la universidad de Memphis y de esa beca. Y si tenía preguntas, me dio su número de teléfono para hablarle. Y si no era preguntas sobre la beca, sino sobre la escuela, también me ayudó mucho por eso. Y luego la escuela estaba cerca de aquí. Aquí he vivido en Tennessee por 19 años. Entonces, me gustó mucho la escuela, la ubicación y las becas y las oportunidades que me iba a dar. Qué bien, qué bien. Y esa vida universitaria, yo te puedo decir, por el caso, yo vivo por mi hijo. Para nosotros, realmente, la experiencia de pasar por este proceso de él, él ya había comenzado la universidad en Puerto Rico. Nosotros nos mudamos hace dos años. Y ahora tengo que admitir que estoy hasta cierto punto prejuiciado porque el trato fue muy caduroso y nos hicieron sentir muy bien. Y por eso, pues, estamos muy contentos de que he quedado ahí. Pero la realidad es que aquí en Tennessee y en el área de México, sobre todo, hay muchas instituciones que ofrecen buenos proyectos para nuestra comunidad latina. Así que no hay falta de alternativas para nuestros estudiantes. Así que es cuestión de que cada uno tome esa iniciativa de buscar esa información, como Alex estaba mencionando, y tomar esa decisión basada en sus mejores expectativas. Alex, ¿querías comentar algo? Bueno, es que vi la mano. Pues sí, bueno. ¿Qué tipo? Una vez tú entras a la universidad, porque ya hablamos del paso de buscar la vida académica, la vida económica, el proceso de hacer las solicitudes. ¿Qué recursos una vez el estudiante entra? ¿Verdad? La vida universitaria representa un cambio en nuestras vidas desde el punto de vista de qué fue lo que viviste en la escuela superior versus lo que estás viendo en una vida universitaria, que hay siete independencias. ¿Qué mensaje usted le puede decir a esos estudiantes latinos que una vez son admitidos a estas universidades? ¿Qué grupos de apoyo? ¿Cuáles son esos recursos que ellos podrían acercarse para poder asistirlos durante esta transición y ese primer año, verdad, de lo que es la vida universitaria? ¿Qué opinión te merece eso, Harina? Yo les diría que tomen ventaja de todo lo que tiene la escuela que ofrecer. Hablen con sus profesores. A veces las clases son muy grandes. Hay como 300 estudiantes en una clase y a veces no puedes hablar personalmente con tu profesor. Hay horarios de oficina que puedes ir a hablar con ellos. Si no entiendes algo, ve a hablar con profesores, ve a tutoría, con otros estudiantes, haz amigos, hacer parte de organizaciones o clubes que hay en la escuela y no tener miedo de preguntar preguntas porque a veces eres estudiante first generation, estudiante en tu familia que va al colegio y no sabes todas las respuestas. No tengas miedo de ir a una oficina a preguntarle o no sé cómo llenar mi FAFSA, como están diciendo, pero a veces preguntarle, preguntándole a alguien, te puede decir que vas a esta oficina y no más fue eso tan rápido que no más tienes que preguntar una pregunta. Alex, ¿quiere comentar algo? Sí, esto es muy importante. Saber qué recursos hay en diferentes universidades para ti es súper importante. No solo recursos de ayuda financiera, puede ser la oficina de ayuda de finanzas, de financial aid. Y a veces universidades tienen fondos para estudiantes en diferente tipo de circunstancias. Por ejemplo, si un estudiante está pasando por una circunstancia donde necesita ayuda financiera, muchas universidades tienen fondos que les pueden ayudar y les pueden dar dinero completamente gracias a los estudiantes. Pero también hay oficinas de recursos de ayuda mental. Es algo que a veces no hablamos, de lo cual a veces no hablamos mucho. Hay muchas situaciones de tus consejeros mentales que te pueden ayudar si estás pasando por algún tipo de trauma o alguna experiencia por la cual necesitas ayudar. También está en la oficina de, como dijo Karina, de apoyo con tu carrera, donde te pueden enseñar cómo hacer tu resume, donde te pueden ayudar a buscar una internship o un trabajo. Así que hay muchos recursos en las diferentes universidades de las cuales los estudiantes pueden beneficiarse. Me gustaría, para ir cerrando nuestra conversación, que cada uno, si tuviese que darle brevemente un mensaje a nuestra audiencia, a esos padres, a esos estudiantes, ¿cuál sería ese mensaje que ustedes quisieran que saliera fruto de esta conversación? ¿Cuál es ese mensaje que ustedes quieren que llegue y que sea realmente el punto de partida para este proceso? ¿Cuál tú piensas que debería ser ese, Alex? Creo que es algo sencillo. La universidad es posible. Muy bien. La universidad es posible. Me gusta eso, me gusta eso. Lindy, si pudieses decirle a nuestra comunidad algún mensaje, ¿cuál sería? Yo diría que es muy importante, aunque al momento no estén seguros de que sea su futuro, que no estén seguros de cuáles opciones, cuáles posibilidades van a tener. Hay que empezar trabajando hacia el futuro que quieran. Aunque no, al momento, si no pueden ver cómo será posible, hay que empezar trabajando hacia eso. Y por último, Karina, ¿cuál sería ese mensaje que tú le quieres llegar a esos compañeros que estarán uniéndose a la vida universitaria pronto? Que empiecen a pensar qué quieren hacer después de que se acabe la escuela preparatoria y cuáles son sus siguientes etapas o steps para seguir adelante y que comuniquense con su familia y sus maestros. Qué bien, qué bien. Quiero de verdad de corazón agradecerles a los tres por participar. Y de verdad es muy loable la función que cada uno hace para ayudar a nuestra comunidad de latinos. Este tema es muy importante. Es una conversación que los padres y nuestros estudiantes deben tener. Y yo espero que estos pequeños consejos que le hemos dado en el día de hoy ayuden a poder realizar y tomar esas decisiones que están por venir. Quisiera agradecer por último, antes de despedirnos, a nuestro equipo técnico, a nuestra señorita productora Kathy Hart, que está en la parte técnica asistiéndonos, y en la producción también a la señorita Talía Palacio por estar ahí como productora. Así que, sin más que decir, gracias por sintonizarnos y hasta la próxima.